La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que indoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron, cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. El Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos era como diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas. Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron. A medianoche, se oyó un grito, aquí está el novio, salid a su encuentro. Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron, dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. No replicaron. No sea que no alcance para nosotras y vosotras. Id a donde los vendedores y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. Señor, señor, decían. Ábrenos la puerta. Pero él respondió. En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora.